Cuando tu mamá no te deja subirse al juego que tú quieres ¡Mamá, mira, yo quiero ese! ¡Ay, no, 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 eh! ¡Saliste vomitando en el Joker! ¡Ay, no! No te vas a subir y no. ¡Ándale, mamá, mira! Yo estoy de altura. Amigos, eso es mentira. Yo ya me medí y no. Llego al rojo. Continuar nuevo. Y ni tampoco me subí al Joker. Solo estoy pretendiendo, pero bueno. No, continuemos. ¡Ay, mamá! Yo me quiero subir. ¡Ay, bueno, ahí vete, ahí súbete, súbete! Cuando salgas ahí gritando, volando, vomitando, no es mi problema. Me voy a subir de todos modos. ¡Ah, va muy rápido! Mejor me quería... ¡Ay, me hubiera quedado con mamá! ¡Ja, ja, primo! ¿Ya ves? ¿Por qué andas así? ¿Que te quieres subir? Solo mamá y yo nos quedamos. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ya májame de aquí! ¡Ya salí vomitando! ¡Ya salí vomitando! ¡Ya salí vomitando! ¡Ay, vomité mucho! ¡Ja, ja, primo! Chávez, Agustín, te dije que no lo hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!